¡Hola, niño! ¡Hola, venidia! ¡Luca! ¡Luca! ¡Me he visto! ¡Ay, chica! ¡Canta, canta! ¿Dónde está el niño? ¡Canta pues! ¿Para que estuviera en un músico cantando? ¡Canta, Emma! ¡Canta! ¡Va, vay, vay! ¡Luca! 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 ¡Ay, chica! ¡Luca! 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 ¡Vな Bureau! el micrófono yo toco el micrófono para tener un micrófono con mi guitarra, tocando baila Emma, baila, baila tienes que bailar, baila el otro que también está tocando guitarra como los cantantes en el piso de esos a ver canta Emma, canta canta Emma, canta canta, canta, canta canta, canta canta, canta cariñito Emma, grito, canta me abandono es cariñito ahí está, baila pero se sabe para cantar le encanta cantar bravo Emma, Emma, Emma Adriano, Adriano Adriano